Hola amigos, hoy quería mandarle un saludo muy grande a Mijael Nieva y dedicarle este video a todos los amigos de España que me pidieron que hablara de los fósiles de la región. Por supuesto felicitarlos por todos los hallazgos que están ocurriendo en este momento en España. Por un lado han encontrado una nueva especie de dinosaurio herbívoro, lo llamaron Portelsaurus sosbainati. Vivió en la provincia de Castellón hace 130 millones de años y medía entre 6 y 8 metros, era un herbívoro. Con esta ya son 25 especies de dinosaurios que fueron encontrados en España. En 1998 en Portel, ubicado en la provincia de Castellón, encontraron partes de una mandíbula de dinosaurio. Este dentario quedó en espera de ser estudiado a fondo. Los especialistas creyeron que podía ser una nueva especie, pero nunca había tiempo para examinarla profundamente. La actual pandemia ofreció a los paleontólogos la oportunidad perfecta para ponerse manos a la obra. Como no podían ir al campo a excavar, el grupo decidió emplear el tiempo ganado para estudiar a fondo los fósiles. Este proyecto dio como resultado el descubrimiento de Portelsaurus, llamado así por la zona del hallazgo y sosbainati en honor al geólogo Vicente Sosbainat. Este dinosaurio pertenece a una familia que fueron animales de tamaño medio a grande, con pulgares que tenían un espolón, orificios nasales agrandados y una dieta a base de plantas. Estos animales caminaban a cuatro patas y tenían un aspecto robusto. Según explicaron los investigadores, la nueva especie está estrechamente emparentada con un dinosaurio chino, Bollong, y el africano Ouranosaurus. Todos ellos comparten un grupo y una apariencia similar al famoso Iguanodón. Encontrar la pieza del cráneo fue muy determinante para poder clasificar esta nueva especie. Los huesos del cráneo de los dinosaurios son muy diferentes unos de otros, explicó el paleontólogo Santos. De esta forma, el equipo observó la combinación de rasgos en el fósil que no estaban presentes en otros hallados con anterioridad. Esto permitió el nombramiento de Portelsaurus. El tamaño de la mandíbula, extrapolado a partir del dentario, permitió averiguar las dimensiones del cráneo y, este último, el tamaño del cuerpo, según explica el investigador. Los parientes de Portels, conocidos a través de la filogenia, añaden el resto de las características de la nueva especie. Podemos compararlo con especímenes de otros dinosaurios que sí se encontraron completos. El descubrimiento supone el primer dinosaurio encontrado en la formación Margas de Mirambel, a la que pertenece el yacimiento estudiado. Es algo muy importante porque conocemos poco de los dinosaurios de la zona. Aquí se ha hallado una veintena de yacimientos, de los que solamente se excavó uno. Si continuamos excavando, podríamos encontrar más dinosaurios. Este hallazgo supera en antigüedad al de otras especies encontradas en formaciones geológicas cercanas, por ejemplo, la formación de Morelia, y añade una pieza más al puzzle de estos extintos animales. Según explicó el investigador Santos, en esta región ya habían encontrado otros dos dinosaurios, pero eran un poquitito más modernos, entre 126 y 127 millones de años atrás. El otro hallazgo interesante es en una excavación paleontológica en un yacimiento, los Cazot, donde localizaron un rinoceronte y un cocodrilo con 16 millones de años. También afirman haber encontrado el cráneo de un felino primitivo único en Europa y que todavía no fue descripto. Las excavaciones paleontológicas en el yacimiento de los Cazot en Subiraz, Barcelona, pusieron al descubierto restos de cocodrilos y de rinocerontes muy pero muy antiguos. También localizaron a un felino primitivo, según explicó el investigador del Instituto Catalán de Paleontología y codirector del yacimiento, Isaac Casanovas. En el año 2019, por primera vez se excavó el lugar, después de casi tres décadas, pero la pandemia obligó a aplazar los trabajos el año pasado y se pudieron reanudar en este año 2021. El equipo confía en poder extraer los restos localizados durante esta campaña. Según afirman los investigadores, en el año 2019 solamente pudieron limpiar y fue en este año donde han podido comenzar a excavar, pero hay trabajo para décadas. Todavía se ha descubierto una parte muy pequeña del yacimiento y se han descripto más de 40 especies de animales diferentes, incluyendo a varias especies nuevas. Entre los hallazgos que ya son visibles está el esqueleto de un cocodrilo, huesos de varios ejemplares de rinocerontes y un felino. La intención es extraer pronto al cocodrilo y al rinoceronte y de ahí se trasladarán al laboratorio donde se estudiarán con más profundidad. Lo que se ve más complicado son huesos de elefantes que se han localizado y que se encuentran a mayor profundidad, probablemente se dejarán para otro año. Este yacimiento que es del mioceno inferior con unos 17 millones de años es de los más importantes en Europa tanto por la cantidad como por el excelente estado de conservación de las piezas. Fue encontrado casualmente en el año 1988 cuando al remover unos terrenos para plantar vides apareció una gran cantidad de huesos de vertebrados fosilizados. Desde ese momento hubo campañas de excavación entre 1989 a 1994 donde pudieron comprobar que se trataba de un yacimiento paleontológico de una gran riqueza y gran interés científico. El yacimiento lo configuran restos de sedimentos lacustres y palustres de lo que fue un pequeño lago en el mioceno inferior que ocupaba una superficie de 500 x 100 metros. Las excavaciones permitieron documentar más de 40 niveles fosilíferos diferentes por lo que es un yacimiento con una secuencia temporal muy completa. En la primera campaña que llevaron a cabo los investigadores recogieron 200 restos fósiles solamente en la superficie. Más adelante se decidió excavar y gracias a esta excavación se recuperaron miles de piezas de macrofauna, microfauna, restos vegetales, frutos y coprolitos, es decir excrementos fosilizados. Dentro de la riqueza faunística se encontraron peces, anfibios, reptiles, aves y sobre todo mamíferos y también vegetales varios. Se han documentado esqueletos prácticamente enteros de rinocerontes, cérvidos, aves, cocodrilos y carnívoros. Dentro de los restos más importantes encontrados se encuentran los paleomericidos, un grupo que fue ancestro de los actuales ciervos. Dentro de los paleomericidos encontrados está paleomerics y lagomerics. Bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre estos hallazgos que están ocurriendo en estos días en España. Si les gustó los espero otro día. Un fuerte abrazo.